El aceite de bergamota es un aceite excelentísimo para iluminar, dar brillo al cabello y para las personas que tienen problemas con el acné, la caspa, cualquier problema relacionado con un exceso de grasa en el cuero cabelludo o en la piel. Aquí, ustedes mezclan aquí en esta botellita de rolón que yo les doy totalmente gratis, 10 gotas de bergamota y la acaban de rellenar con un aceite portador como el de semilla de uva, la completan el rolón y se lo aplican todos los días en el cuero cabelludo o en la piel dependiendo de cuál sea su situación o su problema a resolver. Lo bueno es que nosotros lo asesoramos, lo guiamos, le damos instructivos con respecto al uso de los aceites y usted pues le saca provecho al potencial que tienen los aceites. John Living, escríbanos para detalles de precios y para nuestra dirección y cualquier otra pregunta que tengan.